En el caso del presidente, yo no sé qué tan bien informado está, porque una posibilidad sería, estas gráficas de que ha caído el homicidio son parcialmente ciertas, sí ha caído un poco, pero te esconde una parte del problema que no se ve en los homicidios en general, que son los que presenta la Secretaría de Seguridad cada X tiempo. Y creo también que tenemos un presidente que no le gusta nunca reconocer que las cosas van mal, porque siente que eso le abre un franco débil. Y por supuesto, la candidata del gobierno tiene que decir que las cosas no van mal, porque lo que está proponiendo es continuar, el famoso segundo piso, con lo que se está haciendo ahorita. ¿Y continuar con qué? Y uno de los dilemas centrales de la campaña es abrazos no balazos o la megacárcel. Eso es, digamos, como se ha puesto, por simplificarlo muy burdamente, de las dos candidatas principales. Por un lado, la idea de que lo que hay que atender son las causas, que habría que atenderlas. Lo malo es que supuestamente se han atendido las causas y vemos municipios, sobre todo en estados pobres, casi todos ellos gobernados por Morena, donde hemos visto que esto se ha deteriorado aún más que la violencia... Y también está Guanajuato, que es del PAN, porque es lo primero que te dicen los bulenistas. Lo pronunció muy bonito la candidata a Chema, Guanajuato, puso mucho énfasis. También hay violencia en Guanajuato, no la quiero minimizar, pero quiero subrayar que donde se ha deteriorado más recientemente, ¿en Chiapas había este tipo de violencia hace tres, cuatro años? No, no existía. Este nivel de violencia del crimen organizado en Chiapas era muy inusual. Lo que estamos viendo de los tablazos que discutimos la semana pasada en Acapulco, pues no lo habíamos visto. Las cachetadas. No lo habíamos visto, Pepe. O sea, si hay un nivel de penetración del crimen organizado y si hablas con muchas de las empresas o con algunas de las empresas que se dedican a distribuir productos, pues tienen cada vez mercados más complicados. Yo nunca había visto que el mercado del pollo, como tú lo reportabas en su momento en Guerrero, esté tomado por el crimen organizado. Una pregunta que le hiciste, Arturo, que me parece muy importante, ¿a qué partido le afecta más? Y le va a afectar más al partido que puede ganar. A Morena. ¿Por qué? Porque no te vas a ir contra un candidato que va a sacar el 3%, te es irrelevante. Donde está la discusión es con los partidos que pueden ganar. Porque lo que quiere el crimen es amedrentar, tener a uno suyo, tener a alguien que le cumpla con ciertos compromisos y los que importan son los que pueden ganar. También es cierto, como decía Arturo, que lo que es muy grave, y lo vimos en la elección del 21, sobre todo en Michoacán, pues hay zonas donde gana el que apoya el crimen organizado. Porque ahí vimos cómo muchas casillas de la Tierra Caliente, Michoacán en el 21, un número inusual de casillas, tuvieron unos resultados a favor del gobernador, el candidato a gobernador, hoy gobernador, 90% de voto, cosa que no veíamos desde hace muchos años. Desde los tiempos priistas. Desde aquellos heroicos tiempos. Cuando los votos no se contaban, se pesaban. Se pesaban y había quien contaba más que otros. Entonces, sí hay un problema, ahí están los números de los candidatos asesinados, hoy hubo uno más, digamos. Entonces, se están acumulando. Y lo que hay que tratar de visualizar, es muy difícil porque no estamos ahí, qué impacto tiene esto en ese municipio donde asesinan a alguno. Lo que vimos en Marabatío, pues nadie quiere ser candidato. Lo que vimos en un municipio de Guerrero, que también hubo algo similar hace poco, se renunciaron otros cuatro. O sea, están los muertos, están los que renuncian, están los que ya ni quieren entrarle. Y la pregunta es, en este contexto, ¿quiénes le entran? ¿Quiénes crees tú? ¿Tú te atreverías si tuvieras un programa de confrontar al crimen en el municipio donde vives? Yo no. Por eso estábamos diciendo hace un momento que esto daña gravemente la esencia de la democracia. Claro. Es dañino, es venenoso, es tóxico. Es venenoso porque primero tienes un efecto en quién se atreve a competir. Segundo, tienes un efecto en cómo te atreves a votar en un lugar donde hay violencia. Tienes razón, Claudia Sheinbaum, no es en todo el país. El problema es que ya es en partes no triviales del país y vemos más hoy el problema que en el 21. Y tres, lo que pasó en Michoacán, tu voto ya no cuenta porque acaba el crimen organizado controlando la casilla. Te acuerdas, y esto fue muy mal visto por el gobierno de ese Palacio Nacional, cuando el, digamos, responsable del Comando Norte de Estados Unidos, un almirante de altísima graduación, señaló que en México, no recuerdo la cifra exacta, pero hablaba de un 30% de los municipios en poder del crimen organizado, en donde ellos son los que imponen su ley. Si tomamos en cuenta que en México existen 2.400 municipios, números redondos, estamos hablando de que hay... Exacto, 700, 800 municipios tienen problemas y problemas muy serios. ¿Dónde está la democracia y dónde está el gobierno que tiene que proteger la vigencia de la democracia? Es el mundo al revés, Pepe. Esta es la elección más inequitativa de la historia moderna de México. Es la elección en donde el piso está más disparejo que nunca. Es la elección en donde el partido en el poder tiene más ventajas indebidas e ilegales que jamás se hayan visto. Pero el presidente está diciendo que le van a hacer fraude y esto es el mundo al revés. Y te voy a decir por qué es la elección más inequitativa en la historia de México. Primero, porque el presidente se está metiendo en la campaña. Es en los hechos el vocero y el promotor de la campaña de Morena. Y eso está prohibido por la Constitución. Y eso está siendo violado todos los días por López Obrador. Primero, segundo, porque las campañas de Morena a la presidencia de las corcholatas empezaron, como todo el mundo lo vio, año y medio antes. Y porque además de que empezaron año y medio antes de tiempo, gastaron una fortuna en esas elecciones, en esas campañas internas, que deben haber costado cientos o miles de millones de pesos. De tal forma que por esas tres razones, este es un juego muy disparejo. Sin embargo, el presidente dice que es inequitativo. Y yo creo que es al revés. La inequidad está del otro lado. Y además, las autoridades en plural han sido, desde mi punto de vista, tibias, timoratas. En realidad, la acción, demasiado complaciente, tímida, timorata, lenta, en parte porque la ley no da para más, pero en parte porque no ha habido suficiente contundencia, liderazgo público de las autoridades electorales, ha permitido que López Obrador en los hechos se salga con la suya. Entonces, quien debería de estarse quejando en este momento es la oposición, no López Obrador. Llevamos 112 casos de violencia electoral hasta el día de hoy. Esto incluye no solo los lamentables asesinatos de personas vinculadas directamente con la elección, que han sido 45, de los cuales 23 han sido de personas precandidatas o aspirantes a una candidatura. Aquí te refieres a desde que inició el proceso, el proceso electoral. Sí, mira, nosotros, esta es la tercera elección que hacemos este estudio. Por lo general, tomamos el inicio del proceso como lo es formalmente en septiembre. En esta ocasión, tomamos el inicio del proceso desde junio por el adelantamiento de las pre-campañas, concretamente los procesos políticos de los partidos políticos para definir sus candidaturas a la presidencia. Desde ahí empezó, digamos ya, la definición de candidaturas y es justo lo que nosotros contabilizamos, ¿no? A partir de que inicia ya toda la actividad electoral para definir candidaturas y para generar una competencia, es que empezamos a hacer este conteo y desde entonces llevamos estos 112 casos. Muy prudente la aclaración, Arturo, porque el año electoral, efectivamente, tú lo recuerdas, comenzó el septiembre y la mayoría de los medios de información estamos contabilizando ese periodo a partir de ese mes. Ustedes lo traen desde junio, ya se va a cumplir para el día de la elección prácticamente un año. Pero dime, ¿qué partido se ha llevado la peor parte en este clima de violencia? Vamos a llamarle política. A ver, sin duda Morena es quien tiene más casos de personas vinculadas al partido, que han sido atacadas, que han sido asesinadas, pero tampoco es que advirtamos un sesgo partidista, es decir, han ido contra todos los partidos parejos. Lo que se busca no es un tema de violencia para amedrentar a un partido, una fuerza política. Lo que se busca es generar influencia e injerencia en elección para tener el control del gobierno específicamente a nivel municipal. En donde se dan más casos es en los niveles municipales, porque justo lo que está buscando el crimen organizado es poder tener injerencia en quién va a gobernar esos municipios y cómo lo van a gobernar. Buscan sin duda gente cercana, gente afín. Y esto es lo que, bueno, es una situación bastante grave, porque en varias partes del país hay un desgobierno y se advierte que el ámbito municipal es el más débil. Exactamente, es el eslabón más débil de la cadena política, sin duda, el más vulnerable. Alarma, alarma lo que nos dices, Arturo Espinosa. La incidencia del crimen organizado como uno de los factores o el factor principal generador justamente de esta violencia. ¿Cuáles estados son los que manifiestan mayor descomposición? Estamos pensando en Guerrero. Estamos pensando... Tú dime. A ver, sin duda, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Chiapas es en donde ha habido más hechos de violencia, es en donde se advierte menos condiciones de gobernabilidad, es en donde se advierte más ausencia del Estado. Y hay que decirlo, Michoacán y Chiapas tienen antecedentes preocupantes. Michoacán no podemos olvidar que la elección a la gubernatura que se llevó a cabo en 2021 se acreditó que hubo injerencia del crimen organizado, se acreditó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esto pues es un hecho grave. Y en Chiapas, en 2021, no se pudieron llevar a cabo elecciones en cinco municipios. Al día de hoy hay dos municipios que por la situación de violencia que viven por el desgobierno en el que se encuentran, no ha podido haber elecciones en todo este trienio y todo esto me parece una situación preocupante y una situación grave para la gobernabilidad del país. ¿A qué autoridad le corresponde presentarnos a los ciudadanos un mapa de riesgo político-electoral? Porque ha dicho el Instituto Electoral que ellos quisieran ello, eso, pero no está en sus facultades. No está en las facultades del Tribunal Electoral, mucho menos hacer ese mapa como lo han demandado aspirantes a cargos de elección popular. ¿A quién le compete entonces? ¿A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal, presentar este mapa de riesgo? Porque esto es alarmante, da la impresión de que el Estado mexicano ha dejado abandonadas algunas entidades como las que has mencionado, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y qué se dice de Guanajuato, ¿no? Sí, sin duda, Pepe. A ver, este es un tema que le corresponde a las instancias de seguridad del país, ¿no? A la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional, al Ejército, que hoy en día tiene tanto poder en esta materia. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad nacional y además son las instancias federales porque es un tema en el que está involucrado en la gran mayoría de los casos el crimen organizado. Entonces, es a ellos a quien les toca atender este fenómeno. Hay que decirlo, si bien el país está sumido en una grave crisis de violencia y de inseguridad, este es un fenómeno particular. Así como hay un fenómeno en el que se atacan los periodistas porque van en contra de la libertad de prensa, porque son incómodos, porque revelan verdades que no gustan al gobierno, que no gustan a los criminales, este es un fenómeno igualmente particular. ¿Por qué? Porque lo que buscan es tener una injerencia en el gobierno, en el ejercicio de poder, en el control territorial desde un punto de vista gubernamental. También se tiene que ver con las comunidades y se tiene que atender de esta manera y desafortunadamente las instancias de seguridad de este país no lo hacen en uno de los casos. Ahora, fíjate, Claudia Sheinbaum, la candidata oficial, me refiero a la candidata de Morena, PT, Partido Verde, de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, reconoció que hay zonas con niveles de riesgo, tú lo estás mencionando, derivadas, claro, de la inseguridad, pero descarta cualquier desequilibrio para las elecciones del 2 de junio. Dice que estas elecciones no están en peligro. Te lo pongo para que lo escuches y lo comentamos brevemente. Lo que yo he dicho es que son en ciertas zonas del país. Hay algunas zonas en Michoacán, ni siquiera son los estados completos. Algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco, en donde hay esta situación. No es una situación generalizada en todo el país. Entonces, por eso digo que tiene que haber protección y vigilancia en las elecciones en ciertas zonas. Pero de ahí a decir que son unas elecciones que no van a poderse desarrollar porque hay una violencia generalizada en el país. No está de acuerdo que la violencia sea generalizada, dice Claudia Sheinbaum. ¿Qué te parece lo que dice la candidata de Morena, Arturo Espinosa? A ver, sí, ciertamente en el tema de la violencia electoral no es una cuestión generalizada. Hay estados que no han presentado ni un solo hecho de violencia. Hay estados que concentran una gran cantidad. Pero lo que sí es preocupante es que así se comienza a crecer. Digamos, en 2018 se empezó a advertir este fenómeno. Era muy focalizado en algunos lugares. En 2021 se advirtió que había crecido. Y ojo, no solo por organizaciones nacionales como nosotros que damos sufrimientos, sino también por organizaciones internacionales que están observando y que están siguiendo lo que pasa en el país y las elecciones. Y ahora lo que estamos viendo es que en 2024 es todavía más generalizado. Se ha ido expandiendo. Hay un elemento en el que hay que poner mucha atención, Pepe. Bueno, dos elementos. Uno es en aquellos lugares en donde vayamos a ver que los candidatos renuncian o declinan o incluso que los partidos políticos deciden postular todos al unísono candidaturas únicas. Yo creo, Pepe, que al comandante del Comando Norte de Estados Unidos, que en su momento dijo que aproximadamente un 30% del territorio de nuestro país estaba controlado por los criminales. Yo creo que si eso implica que en una cierta región de una entidad o de otra o de otra hay presencia criminal, en el caso de Guerrero esto es apabullante. Cuando hablas de las principales ciudades del Estado, cuando hablas de la capital, Chirpancingo, cuando hablas de Acapulco, cuando hablas de Iguala, cuando hablas de Taxco, cada una de estas ciudades está viviendo una experiencia brutal. En Acapulco, hasta el asesinato de vendedores de pollo. En el caso de Taxco, con los transportistas, asesinato... ¿Tasco igual a... Iguala, imagínate. Sí, Guatanejo. Sí. Cerca de Lázaro Cárdenas, eso ya es Michoacán. Los zapes que vimos el otro día, el gobierno le dijera al delincuente, oye, ¿no te lastimaste la manita al darle cachetadas al transportista? Así es, entonces, yo creo que esa presencia apabullante del crimen organizado en el Estado de Guerrero lo convierte prácticamente en un Estado fallido. Y hay que recordar que en el caso de Guerrero hay una larguísima tradición de rebelión de este pueblo, de esta sociedad. No en Malde, en el Estado de Guerrero, surgieron en las décadas de los 60 y de los 70 las dos guerrillas célebres, que son la de Lucio Cabañas y la de Genaro Vázquez Rojas. Por cierto, ambos egresados de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que naturalmente, en mi opinión, contribuye a explicar la lógica de acción de los jóvenes normalistas. Lo he dicho en el pasado, y estoy convencido de ello, que muchos de estos jóvenes no están pensando en que se están preparando para ser docentes, para ser profesores frente a grupo, sino que se están preparando para hacer la revolución. Y en esa forma, influir sobre los muchachos, sobre sus estudiantes. La ideología. Sí, hay una carga ideológica muy fuerte. Y también estamos hablando de un Estado en el cual ha habido, a lo largo de muchísimos años, una enorme inestabilidad que ha llevado a la caída de un gobernador y de otro gobernador y de otro gobernador, en algunos casos, recuerdo el general Raúl Aburto, me parece que era, Abarca, perdón, Raúl Abarca, en el incidente de los copreros hace muchos años, en donde hay una rebelión popular que finalmente obliga al gobierno a desaparecer los poderes y sustituir a ese gobernador. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es que Morena, es decir, el presidente, decidió que el gobernador del Estado de Guerrero fuera uno de sus adictos, Félix Salgado Macedonio. Y como sabemos, la autoridad electoral, lo mismo el INE que confirmado por el Tribunal Electoral, lo sacaron de la candidatura. Y en ese momento, el presidente lo que hace es una decisión poco tramposa, que es, si no va Félix, va su hija. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx